...problema con el coronel Jorge Manuel Cruz, jefe de la División de Estafas de la Policía Nacional, quien también nos brindará recomendaciones para no caer en esta farsa. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Eli. Muchas gracias. Gracias. Gracias, coronel. Queremos saber entonces cómo es la operación de estas mafias en el Perú, porque sabemos que el origen es colombiano. Sí, efectivamente, estas mafias se habían afincado antes de la pandemia, en el 2019, en nuestro país, y a raíz de otra, nuevamente, después de toda esta pandemia, nuevamente han regresado a nuestro país y ya estamos registrando denuncias. Es por eso que tuvimos que intervenir a esta empresa, Space Street, que se encarga en este caso de captar bajo publicidad engañosa, agresiva, en los centros comerciales, suelen entregar estos tiques de raspa y gana, que siempre van a resultar con algún premio, de que nos hemos ganado un full day o un viaje con todo pagado, y para posteriormente, eso lo entusiasma, en este caso a la víctima, los convocan a estas oficinas ostentosas que tienen en la zona comercial de Miraflores y San Isidro, para posteriormente vendernos una membresía, ¿no? Pero que al final de cuentas, lo que nos ofrecen son supuestos descuentos por hospedaje y viajes, hasta por 75% de descuento. Finalmente, nunca van a cumplir. Ya estas empresas han sido sancionadas por Indecopy, lo que hacen es migrar posteriormente ya a la intervención policial, y en este caso a la acción también de Indecopy, para luego seguir migrando y seguir estafando. Es por eso que se hace la invocación a la población que no caigan en este tipo de estafas. Así es, Coronel, porque justamente se acerca a fin de año, muchas personas quieren comprar estos paquetes turísticos, y usted indicaba que muchas veces te abordan en centros comerciales, supermercados, incluso me parece que he visto en algunas playas de estacionamiento también estos captadores que te ofrecen este RASPED, pero lo cierto es que también tenemos reportes de llamadas telefónicas. ¿Qué se sabe al respecto? Y lamentablemente, estas mafias también se han provisto de base de datos de algunos malos funcionarios de tiendas por departamento, de entidades bancarias, que han brindado esta base de datos, y actualmente nos están llamando, y nos llaman aduciendo de que nos hemos ganado un premio por una última compra que hayamos hecho en determinado centro comercial o determinada tienda por departamentos. Y obviamente, como tiene la base de datos, eso se hace creíble. Y la víctima accede, piensa que sí, efectivamente, se ha ganado ese premio, ese full day, ese viaje. Y cuando nos acercamos a estas oficinas, salen a relucir estas personas muy amigables ellos, pero que al final de cuentas logran vendernos esta membresía con consideraciones que ya he mencionado, pero que nunca van a cumplir. Y entonces, esto es una estafa contractual, de los cuales nosotros, coordinadamente con Indecopi, con el Ministerio de Comercio, Turismo, y también de la municipalidad, vamos a continuar haciendo este tipo de operaciones. Pero un ciudadano que es informado de esta modalidad es un ciudadano menos que va a ser estafado, así que no nos dejemos sorprender y denunciemos este tipo de actividad criminal. Esperemos que así sea, Coronel. ¿Hay cifras de cuántas personas han sido estafadas durante el último tiempo? Sí, lamentablemente, nosotros hemos registrado en lo que va el año aproximadamente 110 personas que han sido estafadas porque en su mayoría se limitan a denunciar a Indecopi. Denuncie también policialmente porque esto es una modalidad de estafa. Las personas creen que en el marco de la protección del derecho al consumidor solamente es una inflexión administrativa, cuando en realidad es una modalidad de estafa y nosotros hemos hecho esta senda de intervención contra esta empresa que ya ha sido sancionada y, subsecuentemente, también en este caso, ya se va a dar cuenta del resultado de la investigación que se viene llevando a cabo con la Fiscalía Penal del IMPO. Coronel, porque estas mafias serían internacionales porque estafan a personas y hay un precedente de que se realizaba en Colombia. Ustedes saben si son delincuentes internacionales, si es una trama que opera desde Bogotá o alguna ciudad del país colombiano. ¿Qué se podría decir respecto a esta afirmación que es bien preocupante porque son modus operandi que se replican aquí en el Perú? Sí, es lamentable, pero sí, efectivamente. La evidencia de que son algunos malos ciudadanos colombianos que han importado esta modalidad es porque ya en su momento hemos hecho una investigación con la Fiscalía de Crimes Organizados ya se ha puesto a buen recaudo a estos ciudadanos pero existen otros remanentes de esta organización criminal que dan cuenta de ello, no solamente porque se ha determinado la nacionalidad sino porque se ha trabajado también con escuchas telefónicos se ha podido levantar el secreto bancario también y, efectivamente, son ciudadanos colombianos que están utilizando actualmente a ciudadanos peruanos que prestan su nombre para crear empresas de fachada pero detrás de ellos está esta mafia que, como repito, ya se ha neutralizado en su debida oportunidad pero, así como esta actividad continúa la investigación policial también va a continuar y seguro que vamos a seguir dando resultados. Esperemos que así sea. ¿Con cuánto dinero estafaban a cada víctima aproximadamente? Lamentablemente, de acuerdo a la capacidad de endeudamiento que pueda tener la persona no se ha llegado a sacar a veces hasta 18 mil dólares iban montos de 3 mil de acuerdo a la capacidad de la tarjeta que la persona le pueda presentar porque presentan la tarjeta su DNI y su tarjeta cuando ya se presentan a recoger el supuesto premio es que ellos se pueden dar cuenta le hacen firmar esa constancia y en esos momentos aprovechan para pasarle el post y poderle sacarle venden esta supuesta membresía sobre la base de que las personas el grupo familiar en algún momento va a querer pretender viajar y dice bueno, voy a acceder a ello porque en algún momento pensamos viajar lo que pasa es que nunca va a haber disponibilidad de esos supuestos de esos supuestos porcentajes de descuentos nunca va a haber disponibilidad y eso ya ha quedado acreditado porque a estas empresas se les ha requerido en el marco de la investigación cuántas personas han beneficiado con los supuestos descuentos que le hacen a estas personas cero cero tienden a cerrar su local y a pasar a la clandestinidad y entonces advertidos estamos los ciudadanos respecto a este tipo de modalidades de estafa no, le agradecemos coronel porque muchas personas no conocen esta modalidad y como usted bien indicaba se muestran muy amenos muy agradables ofrecen estos premios y muchas personas bueno aún confían y lamentablemente caen en estas tretas muchas gracias coronel por explicarnos cómo funcionan estas mafias y esperemos que puedan ser erradicadas por completo porque realmente hacen mucho daño robando estas grandes sumas de dinero muy amable ahora nos vamos cero cero y